Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, diputados del Partido Liberal Independiente celebran el triunfo de la oposición en Venezuela. Afirman que están en contra del continuismo, tomando en cuenta que esta nación centroamericana se prepara para los próximos comicios presidenciales que serán en el 2016. Ahorita tenemos dos países en América Latina que nos están mandando mensajes, Argentina con Macri y ahorita con la oposición de Venezuela. Entonces, yo creo que los nicaragüenses debemos de capitalizar los mensajes que nos envían nuestros hermanos que han derrotado al socialismo, que no sirve para nada. El socialismo es un tropiezo de la naturaleza, es un tropiezo de la política, pero así es. Pues aquí en Nicaragua yo creo que se tiene que transparentar toda la ayuda económica que Venezuela ha dado a través de todos estos largos años, porque no es cierto que haya llegado hasta el fondo de la población. Aquí la ayuda económica está en manos de la familia Ortega Murillo. Va a tener una incidencia muy positiva, porque está demostrando que es un sistema autoritario que juega al populista, pero que no pretende seguir las reglas democráticas, cuando un pueblo se decida es factible cambiarla con el voto. Pero además aquí Daniel Ortega ha jugado con el fraude, es decir, ha variado los resultados, ha desconocido los resultados del voto electoral. El pueblo puede votar en contra de él como votó en contra de él en las elecciones de 1990 con Doña Violeta Barrio de Achamorro. Mientras tanto la oposición demanda todos los miércoles elecciones libres y transparentes y cambios significativos en el Consejo Supremo Electoral. Con esta información regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.